Hola, yo soy Ale Ferrer de Paréntesis.com y estoy aquí para presentarles un nuevo modelo de Mac mejorado y recién lanzado. Se trata de la MacBook Air, las más modernas de las MacBook de Apple que ya están disponibles en 11 y 13 pulgadas. Comenzar hablando sobre la de 11 pulgadas. El cuerpo es en una sola pieza de aluminio y muy parecido con la anterior, solo que cambia un poco en peso y en diseño. Cuenta con un procesador Intel Core 2 Duo de hasta 1.6 GHz y una memoria RAM de 2 GB. Con este procesador podrás ver videos, reproducir música y editarla y abrir bastante aplicaciones simultáneamente sin que se traje. Es importante que sepas que la MacBook Air no es una computadora para uso de edición profesional ni aguanta un uso muy exigente, pero si la necesitas para trabajos personales y en la escuela no tendrás ningún problema. El gran cambio en comparación con la versión anterior es su tipo de almacenamiento. Esta MacBook cuenta con hasta 128 GB en flash y ya no en disco duro. Esto significa que tus archivos estarán más seguros. El equipo se puede caer a distancias pequeñas y aguanta movimientos bruscos sin que se dañe el dispositivo físico de almacenamiento como anteriormente sucedía. Tiene una tarjeta de video Nvidia GeForce 230M. Esta característica en conjunto con la memoria RAM y el procesador presenta una gran mejoría que en los diseños pasados. Podrás disfrutar mejor de videos almacenados o en línea. La pantalla es LED de 11.6 pulgadas y su resolución es de 1.366 x 768 píxeles. Probablemente te parezca un poco pequeña por lo que te puede molestar. Pero si tomas en cuenta que el equipo en su totalidad es muy práctico y se puede llevar de un lugar a otro casi sin sentirlo, no te arrepentirás. Mide de 0.3 a 1.7 centímetros de espesor dependiendo de donde lo sostengas. Además cuenta con dos puertos USB, mini displayport, Wi-Fi, Bluetooth 2.1 y cámara para FaceTime que es la aplicación para llamadas en vivo de Mac. Tiene un teclado completo e incluye el sistema operativo Mac OS X Snow Leopard. Su precio comienza desde los $14,999 pesos. La diferencia de la de 11 con la de 13 pulgadas es su procesador de 200.13 GHz que es un poco más potente y su capacidad de almacenamiento flash de 256 GB con lo que podrás guardar miles de fotografías, videos y música. La pantalla es más grande, mide 13.3 pulgadas y también es LED y tiene una resolución de 1440 x 900 píxeles, bastante más cómoda que la de 11 pulgadas. La batería de polímero de litio en las dos versiones es de larga duración. Para la de 11 pulgadas rinde aproximadamente 5 horas y para la de 13 hasta 7 horas. En la versión de 13 cuenta con ranura para tarjetas SD y su precio comienza desde los $19,999 pesos. Recomiendo la MacBook Air para los usuarios que están buscando un equipo portátil para llevar a todas partes. Además una gran ventaja es que cuenta con memoria flash que no se daña con el movimiento. Yo soy Ale Ferrer y este fue un vistazo a las nuevas MacBook Air. Si quieres más información sobre estas computadoras o sobre tecnología visita paréntesis.com.